Esa hipótesis, narrada en parte por Jaime Villanueva, es la que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos señalando, estamos denunciando que aquí lo que existiría sería una organización criminal en donde hay aliados desde el sector periodístico, desde IDL, Fiscalía, Fiscalía Nacional en aquel entonces, Pablo Sánchez, Horaida Ábalos, fiscales del equipo Lavallato, Vela, Pérez, entre otros. Y que esta organización criminal habría tenido entre sus planes, ostentar, desarrollar poder, un poder de facto, utilizando la función del Ministerio Público para eliminar un sector político, llámese Fuerza Popular, APRA, etc., y beneficiar a otro. Y ojo, en el tiempo eso se va verificando. Mire usted la condición de Susana Villarán, compárela con la de Keiko Fujimori. El tratamiento que ambos casos han tenido, entonces, y que los casos ni siquiera se comparan, porque en el caso de Keiko Fujimori ya no fue funcionaria pública, no fue gobierno. En cambio, Susana Villarán sí fue. Y declarado. Keiko Fujimori siempre negó aportes de Odebrecht, que no se han probado. Susana Villarán ha aceptado haber recibido eso, no como donación, sino como coima. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo es que desde este equipo de fiscales hubo un trato preferencial para algunos, incluido el propio Odebrecht, y ha habido un trato evidentemente politizado y con ánimo de perjudicar políticamente a otros sectores, como el caso de Fuerza Popular. Frente a esto, ¿qué tiene que pasar? Abierta la investigación, se tienen que desarrollar los actos urgentes e inmediatos de investigación, como por ejemplo, allanamientos, incautaciones de información. Tenemos que incautar inmediatamente los teléfonos celulares para acreditar el tema de vínculos y comunicaciones. Eso se tiene que hacer ya. Mientras la fiscalía más demore, les da tiempo a los que se consideran responsables de eliminar sus celulares, eliminar sus laptops, sus memorias, etc. Entonces, la actuación tiene que ser inmediata. Y a partir de ello, se van a determinar responsabilidades en diversos ámbitos. En el ámbito funcional, en el ámbito ético-periodístico, en el ámbito penal, en el ámbito civil. Se va a determinar todo eso, pero para llegar a eso, necesitamos investigar. Mientras no se investigue, vamos a tener ahí un halo de impunidad tremendo. Gracias. 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 Gracias.